Para finalizar, quería contarles que vamos a hacer entre todos los presentes un sorteo que consiste en nueve pares de viajes, que consiste en un traslado y una vuelta de cochea con el desayuno incluido. Vamos a sortear nueve pares, como para que los saques puedan viajar con algún amigo, alguna amiga, en fin. Así que bueno, tenemos todo listo para que este fin de semana la previa se vista de rock. Los esperamos a todos y agradecemos por supuesto a la prensa que siempre nos acompaña para difundir.